¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Todos muy alegres, muy contentos con el triunfo de Costa Rica en Qatar, un gol por cero. Muy tenso el partido para los que hemos visto fútbol y hemos participado activamente dentro de organizaciones deportivas, en segunda, primera, equipos de barrio. Pero bueno, los partidos de nuestra selección son sufridos, intensos y al final lo importante es obtuvimos el triunfo. Alguna gente, alguna vez que hice un comentario de fútbol me puso, pero es que es un asunto de dinero, podría ser que sí, pero en una selección nacional clasificada para un mundial es un evento muy importante entre 32 países que se vuelve un espejo para el mundo, se vuelve un espejo para observar a nuestros atletas, para hacer crecer otros deportes, para mejorar las condiciones incluso de vida de los futbolistas. Yo que he sido dirigente de primera división, les puedo decir que después de la primera participación en Italia 90 las condiciones de los clubes mejoraron mucho, de hecho eso hizo posible que un equipo como Sagrada Familia creciera un poco con respecto a épocas anteriores, algún dinero se recibe y si se invierte bien, en general se recompensa a los futbolistas. Económicamente también para el país porque la prensa internacional viene a cubrir el país, a observar qué es lo que somos, cómo somos y entonces habrá algunos inversionistas que quisieran invertir en otro tipo de deportes, en el mismo fútbol. De manera que hay que verlo siempre positivamente, aparte de la intensidad con que se vivió esta serie eliminatoria, muy difícil, con potencias futbolísticas como Estados Unidos, Canadá, México y bueno, nosotros logramos poder ir a esa repesca y hoy día estar dentro de los 32 equipos. Una felicitación muy intensa para los futbolistas y el cuerpo técnico, creo que esto es de ellos, ¿verdad? Esto se lo han ganado ellos y nos lo ofrecen a nosotros. Me gustó mucho la actitud de los futbolistas en aquel partido contra Jamaica, en donde fuimos y ganamos y el lema fue una expresión en Bribri, añita Miquelonia, que significa todos unidos. De repente, empezamos en este proceso a darle importancia a nuestras lenguas, a orígenes, a nuestras lenguas que nos hacen más ricos y que nos comunican mensajes positivos, de fuerza, de voluntad, que nos permiten superar grandes obstáculos como fue esta eliminatoria. Los futbolistas por sí mismos, ellos salió del Camerino, unidos, todos juntos, que es un gran mensaje también para el país por los momentos en que estamos viviendo, una situación económica difícil, pero sabemos que luchando todos juntos saldremos adelante. Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy especial a todos aquellos que les guste el fútbol, que lo vivan con intensidad, con tranquilidad en el seno de sus familias, que lo disfruten, participen con sus hijos de este cariño por el fútbol, por el fútbol de Costa Rica, por el mérito de esos atletas que nos dan a conocer, que nos ponen en los podios mundiales y nos hacen de un país pequeño, algo grande. Los quiero mucho, nos estamos viendo, hasta luego.